y en esta plática pues quiero compartir con ustedes trabajos que hemos hecho en la escuela de gobierno de investigación pero sobre todo con el objetivo de diseñar herramientas que permitan la toma de decisiones en un área muy específica que es el desarrollo ¿no? y antes de entrar pues directamente con este tipo de herramientas y este tipo de análisis permítame dar el contexto de por qué por qué digamos a este enfoque, por qué esta metodología es relevante ¿no? en términos del diseño de política pública y sobre todo de estrategias específicas basadas en el lugar ¿no? lo que se conoce con este tipo de políticas públicas ¿no? de antemano entender sé que muchos de ustedes son especialistas en ciencia de datos pero en la parte económica pues durante mucho tiempo el tema de crecimiento económico pues es es uno de los temas centrales ¿no? de cualquier gobierno de cualquier especialista en ciencias sociales siempre es un tema que se ha abordado desde diferentes perspectivas ¿no? y lo cierto es que pues analizamos los datos de crecimiento económico por país pues vemos esas grandes divergencias que existen a lo largo de las naciones ¿no? este prácticamente países creciendo a tasas este muy altas ¿no? con un alto nivel económico con un alto nivel de riqueza y por ende pues también más oportunidades de generar bienestar ¿no? y por otro lado pues regiones rezagadas ¿no? que no encuentran una receta una solución este o las políticas públicas simplemente no funcionan ¿no? específicamente políticas del tipo industrial orientadas a este a las intervenciones de los gobiernos para generar este crecimiento ¿no? pero después si nos vamos a la parte un poco más desagregada vemos que estas dinámicas también se reflejan a nivel local a nivel estatal municipal ¿no? en el caso de México es evidente que tenemos diferentes regiones con características muy particulares ¿no? tenemos estados en la República Mexicana que crecen a tasas de los países más ricos del mundo pero también tenemos estados de la República que crecen a tasas de los países más resagrados y más pobres ¿no? y bueno les decía una de las grandes preocupaciones que se tiene en esta área de análisis de políticas públicas es ¿qué podemos hacer? ¿no? y básicamente digamos si pudiéramos decir o explicar cuáles son de entrada cuál es la importancia de generar este crecimiento económico elevar la productividad de las regiones pues básicamente es importante porque mucho depende este crecimiento el bienestar de las personas depende mucho del crecimiento de las estrategias que sigan ¿no? y entender que el crecimiento económico no es una cuestión de esfuerzo ¿no? a veces podemos escuchar gente que dice pues no pues en alguna región no se trabaja mucho en otras regiones se trabaja más pero evidentemente esto no es una cuestión de esfuerzo es una cuestión de capacidades ¿no? y en ese sentido viene el enfoque que quiero compartir con ustedes el día de hoy básicamente lo que entendemos como crecimiento económico es una acumulación de capacidades y conocimientos productivos a través de la historia la historia económica de las regiones y de los países hemos visto cómo estos conocimientos productivos han ido evolucionando es decir los temas en las áreas de conocimiento se han diversificado se han especializado hoy posiblemente es mucho más complejo ser especialista o más difícil ser especialista en un área ¿no? piensen ustedes en la medicina tal vez hace unos 40 años este ser médico general pues era suficiente era el top del conocimiento ¿no? y ahora en la actualidad pues hay una diversidad de áreas dentro de la misma medicina este con diferentes niveles de especialización ¿no? y en ese sentido así entendemos este el abordaje de este tema de crecimiento económico ¿no? cuando en las regiones se posee un mayor número de capacidades productivas de conocimientos entendiendo capacidades productivas como toda esta acumulación de insumos que son necesarios para producir algo ¿no? es decir desde el conocimiento del capital humano especializado la infraestructura posiblemente también las instituciones que existen en estas regiones ¿no? cuando las regiones son capaces de acumular un mayor número de capacidades productivas eso les va a permitir combinarlas este y tener la posibilidad de crear una mayor cantidad de bienes y servicios ¿no? con diferentes niveles de complejidad ahora ¿cómo se ve eso reflejado digamos ya hablando en términos de crecimiento económico y de estructura pues tenemos regiones ¿no? que son que están muy diversificadas sus estructuras económicas están muy diversificadas y eso nos permite inferir de alguna manera la cantidad de conocimientos productivos que se usan ¿no? en este caso están viendo ustedes la canasta de exportación del país más complejo del mundo que es Japón en 2019 después podemos hacer la comparación con regiones menos complejas a nivel mundial como es el caso de Venezuela y ustedes pueden ver la canasta productiva que poseen y a partir de ello empezar a inferir realmente los conocimientos que poseen en la literatura internacional mediante este enfoque de complejidad económica se ha visto se ha podido comprobar que esa acumulación de conocimientos productivos pues puede explicar una buena parte de las razones porque algunas regiones crecen y algunas otras regiones no y en ese sentido este enfoque que vamos a ver a continuación aplicado para México lo que permite inferir es que hay dos medidas a partir de las cuales podemos empezar a inferir las capacidades productivas que existen en la región una medida de diversidad es decir hay regiones que se especializan en una gran cantidad de productos en estas estructuras económicas que veíamos pero también hay una medida muy importante que ayuda a ponderar esta medida de diversidad para entender el tipo de capacidad productiva que posee y esta medida se llama ubicuidad es decir que el número de regiones de países de estados o de municipios son capaces de producir el producto del que estamos hablando y en ese sentido las regiones con alta diversidad cuyos productos poseen poca ubicuidad tienden a ser las regiones que más crecen esto es bien importante porque pueden existir regiones que poseen una alta diversidad pero los productos en los que se especializan son de baja tecnificación o de bajo conocimiento por ejemplo podemos citar los productos agrícolas que en general lo que necesitas nada más es un buen clima y cualquier región en cierta medida sería capaz de producirlo un producto de baja ubicuidad posiblemente podrían ser las máquinas de rayos X la industria aeroespacial por ejemplo que son productos que pueden ser producidos en pocas regiones dado las capacidades productivas que bueno de esa manera les decía este incremento de la productividad y el crecimiento económico se explica como esa acumulación de capacidades que se van recombinando una y otra vez para poder generar productos cada vez más complejos de esa manera es algo muy parecido a como se explica la evolución de la tecnología que se va conformando con pequeñas tecnologías previas para lograr una tecnología de mayor sofisticación de la misma manera los conocimientos productivos pueden ver cómo se van diversificando y desarrollando a través del tiempo ahora sí esto nos ha en este enfoque de complejidad económica lo interesante es ver cómo evolucionan las capacidades productivas de las regiones y una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer cuando hablamos de este tipo de estrategias es precisamente cómo es que aprenden la región cómo las regiones son capaces de desarrollar nuevos productos nuevos servicios especializarse en ellos y a partir de ellos volver a encontrar otras rutas de diversificación todo esto les recuerdo partiendo del principio de acumulación de capacidades en un ejemplo muy sencillo en los estudios internacionales comparando países cuyas características pueden ser muy similares por ejemplo en años de escolaridad en la riqueza económica inicial es posible ver cómo a través del tiempo por ejemplo aquí estamos comparando dos países Tailandia y Ghana cómo a través del tiempo es posible seguir esa ruta de diversificación lo que ven aquí es algo que se llama el espacio el espacio producto y cómo estas naciones los novos que ven aquí es la evolución de la especialización hacia diferentes industrias y productos a través del tiempo Tailandia a través de las estrategias industriales que ha implementado pues logró una mayor diversificación hacia sectores que estaban más próximos a las industrias en las que estaban especializados ahorita vamos a explicar un poco más de cómo se puede lograr ese cálculo y al final del día en la época más reciente 2010 donde vemos toda esta evolución en el espacio producto podemos ver que esos nuevos aprendizajes digamos esas nuevas especializaciones pues redundan en el crecimiento económico en el PIB per cápita que estas regiones poseen entonces al final del día decía las naciones crecen a partir de cómo logran especializarse en nuevos conocimientos productivos ahora la razón digo a partir de este contexto lo que quisimos emplearlo es cómo podemos sustar estos enfoques de redes estas herramientas de redes este enfoque de complejidad económica para desarrollar estrategias regionales en México y esto estos cálculos digamos fueron publicados en dos artículos que hicimos en la Escuela de Gobierno pero les decía básicamente lo que queremos es diseñar herramientas que permitan a los gobiernos a los gobiernos estatales municipales poder diseñar estrategias mejor adaptadas a las condiciones y características de cada región ahora en el caso de México es interesante empezar a partir el análisis comprendiendo las estructuras económicas de los estados y es que cada estado por ejemplo pues tiene diferente diferente estructura económica en términos de la población ocupada que tiene en cada industria pero también incluso en el valor agregado que genera cada industria en el caso de México en términos generales normalmente las industrias que generan el mayor número de empleo no son industrias de alto valor agregado son pocos son pocos estados que emplean una gran cantidad de personas en industrias de alto valor agregado esto tiene una explicación es decir las las empresas como tal no se ubican de forma aleatoria en la geografía de un país normalmente las empresas ciertamente se van a ubicar en regiones más competitivas pero sobre todo hay ciertos patrones que exigen las empresas aprovechando las externalidades que se generan de las aglomeraciones de industrias es decir las industrias y las empresas normalmente comparten entre sí conocimientos insumos productos o incluso trabajadores en ese sentido pues las empresas tienden a aglomerarse y tienden a ubicarse donde de mejor manera pueden aprovechar esas externalidades entonces un primero paso de este enfoque es precisamente poder caracterizar correctamente las estructuras económicas y poder calcular la especialización productiva que tiene cada una de las entidades federativas de México y eso fue lo que hicimos en este estudio calculando la especialización digamos de cada uno de los estados ¿cómo lo hicimos? básicamente trabajamos con datos públicos eso es lo padre en el caso de esta metodología que trabajamos con muchos datos públicos el INEGI genera esta gran base de datos que son los censos económicos los trabajamos al nivel más desagregado como ustedes saben estos censos económicos se levantan cada cinco años pero son la base de datos económica e industrial más rica que existe en México y se levanta a un nivel muy desagregado que fue el que nosotros aprovechamos a un nivel que se llama clase de actividad económica que digamos es casi casi un nivel muy específico de actividad en el que se clasifican las actividades económicas en México lo hicimos trabajamos estas bases de datos para los últimos cinco bueno lo hicimos hace algunos años por eso no está todavía el último censo que fue 2019 pero trabajamos con los últimos cuatro censos es decir tenemos casi 15 años de información económica básicamente trabajamos con matrices en las cuales en las líneas teníamos 32 líneas referentes a los estados de México y para cada uno de los censos el número de actividades económicas se iba incrementando en 99 había 818 actividades económicas y para 2014 ya teníamos 883 eso también refleja cómo se va diversificando la estructura económica inicial del PAICS me voy un poquito rápido en esta parte pero básicamente lo que les decía es primero el paso inicial es generar estos coeficientes de localización que nos permiten poder inferir la especialización productiva de los estados evidentemente hay estados que son fuertemente manufactureros hay otros estados por ejemplo o otras entidades federativas que están más relacionadas con los sectores de turismo por ejemplo hablar de Quintana Roo Baja California algunos estados entidades como la Ciudad de México que están muy orientados al sector servicios y al sector financiero entonces lo primero es poder caracterizar esta especialización o sea en qué es mejor cada uno de los estados segundo calculamos estas métricas de diversidad y buquedad que les decíamos básicamente tenemos matrices de ceros y unos hablando de estados y clases de actividad económica en donde la sumatoria de las líneas nos habla de la diversidad que poseen esos estados es decir en cuántas actividades económicas estaban especializadas y la buquedad la sumatoria de las columnas nos hablaba de cuántos estados pueden producir un bien o servicio de forma especializada en algunas otras métricas de esta metodología nos permite a partir de un método que se conoce como método de reflexiones poder calcular el nivel tecnológico y de sofisticación tanto de los estados como de las actividades económicas este método de reflexiones lo único que hace es ponderar por ejemplo la diversidad por la obituidad en un método reiterativo y por el otro lado el índice de las actividades económicas lo que hace es ponderar la obituidad con la diversidad para evitar estos estos posibles supuestos que podrían estar errados sobre que los más diversos pues son los más complejos y de la misma manera de los productos menos ubicuos son los más complejos bueno pero aquí está la parte interesante es decir la parte interesante del estudio es cómo podemos inferir que dos actividades económicas comparten las mismas capacidades productivas o están muy relacionadas y básicamente lo que hacíamos es contabilizar digamos las medidas de proximidad lo que hacen es calcular la similitud de capacidades productivas es decir calculamos la probabilidad condicional de que dos actividades se puedan producir en un mismo sitio con ventaja comparativa revelada este índice de especialización y después también calculamos la capacidad que tienen los estados para poder desarrollar nuevas capacidades aquí básicamente lo que hacemos es sumar todas las todas las proximidades que el estado posee y dividirlo entre el total de proximidades que una cierta actividad posee básicamente lo que nos dice este indicador es que regiones que están menos distantes porque ya tienen desarrollados todas las todos los conocimientos relacionados con una actividad en la cual no esté especializado pues van a poder poseer un índice o un indicador más más bajo digamos más cercano a cero y estados con muy distantes de cierta actividad económica porque no han especializado en nada relacionado con esa nueva actividad van a estar muy cercanos a bueno aquí están los resultados básicamente y creo que esta es la parte más interesante del análisis de entrada el índice de complejidad de los estados mexicanos nos vuelve a presentar esta radiografía de los dos méxicos que existen de entrada una región norte bastante sofisticada especializada en industrias más complejas y una parte del sur de méxico evidentemente con un alto rezago y eso a través de los últimos 15 años del estudio pues se ha mantenido es decir no se han podido desarrollar nuevas capacidades y esa es la parte interesante de eso cómo podemos desarrollar estrategias para cada una de las regiones que nos permitan modificar esto y en ese sentido a partir de la medida de proximidad que veíamos que explicábamos hace un momento fuimos capaces de replicar esto que se ha hecho estos estudios que se han hecho para países a nivel internacional tomando en cuenta nuestras particularidades en este espacio de capacidades productivas algunos de los hallazgos más interesantes y que nuevamente permiten comprobar los hallazgos a nivel internacional es que en estos estos nodos que se refieren a las actividades económicas en este caso en 2014 había 883 actividades económicas en México lo que nos permite inferir de entrada es que la región central donde están los nodos más grandes que se refieren a la complejidad o a la sofisticación de esas actividades es donde se concentran estas actividades más complejas pero también donde están más interrelacionados los conocidos y después tenemos algunas zonas muy alejadas de este centro más sofisticado como es esta parte que resalto en rojo donde es un área menos interconectada más alejada de la zona más compleja y evidentemente aquí se encuentran actividades que encontramos en cualquier lugar del país como son las actividades económicas relacionadas con comercio al por menor por ejemplo las tienditas de esquina etcétera ahora los 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 nodos resaltados en color básicamente se refieren a todas aquellas actividades relacionadas con la industria manufactura porque al final del día lo que queríamos en este en estos estudios era guiar la toma de decisiones específicamente para la política industrial de zonas económicas especiales que el gobierno anterior quería impulsar pero básicamente los resultados siguen siendo importantes para el diseño de cualquier plan de desarrollo estatal municipal o cualquier otro tipo de política industrial por ejemplo en este caso estamos utilizando mucho de este marco analítico para el diseño de un distrito de innovación que estamos apoyando al gobierno de querida ahora que que permite que que inferencias podemos hacer a partir de eso de entrada les decía cada uno de los nodos son las actividades económicas presentes en la estructura económica del país de entrada podemos empezar a ver cuáles son esas capacidades productivas que normalmente están cerca y pueden permitir esa transición de las estructuras económicas es decir hacia dónde podemos movernos dado las capacidades productivas que se posee en este caso en esta zona que estoy resaltando es una digamos es la industria de hidrocarburos donde encontramos muchas de las capacidades productivas que deben estar presentes en el lugar para que una industria pueda desarrollarse de forma digamos más competitiva pero sobre todo lo que queremos inferir es por qué los estados del sur no son capaces de desarrollarse y por ejemplo tomamos de referencia el estado de Nuevo León que en los 15 años que analizamos es el estado más complejo del país digamos y vemos los nodos que ustedes ven resaltados en azul son todas las actividades en las cuales Nuevo León está especializado en este caso en 2014 Nuevo León básicamente estaba especializado en el 37% de todas las actividades económicas de México ¿no? y hablando específicamente del sector manufacturero pues estaba especializado en casi la mitad de todas las actividades manufactureras que existen en México ¿no? de ahí su alta digamos competitividad el alto crecimiento económico que el estado tiene y después y después hacíamos este análisis comparativo con algunos de los estados del sur por ejemplo Chiapas esta era la especialización en 2014 vemos que de entrada está especializado en una zona muy lejana en donde en donde están aglomeradas las actividades menos complejas de menor valor agregado ¿no? y en la parte central pues tiene muy pocas actividades desarrolladas entonces de entrada esto nos permite inferir esos grandes limitantes que tienen esas grandes dificultades que los estados tienen a lo largo de poder dar grandes saltos en sus estructuras económicas en el caso de Chiapas por ejemplo solamente estaba especializado en 27% de todas las actividades económicas del país pero en el caso de las industrias manufactureras solamente necesitaban y eso lo pudimos replicar para cada uno de los estados aquí vemos la evolución a través del tiempo de este espacio de capacidades productivas en los estados vean como prácticamente todos los estados del sur seleccionamos porque era precisamente donde inicialmente se habían anunciado estas estrategias de zonas económicas especiales vemos como a través del tiempo no han logrado no han podido transformar sus estructuras y eso pues evidentemente conlleva estas limitaciones en cuanto a las oportunidades de diversificación productiva bueno esto digamos pues es el análisis descriptivo de por qué de cómo se han comportado a lo largo del tiempo ya en términos de política pública a través de la utilización de las diferentes métricas que el enfoque de complejidad económica nos presenta pudimos estimar por ejemplo en este caso estas las oportunidades de diversificación productiva que tienen los estados analizando todas las capacidades que poseen y por ejemplo en el caso de la gráfica que ustedes ven en la parte superior izquierda es el estado de Nuevo León vemos como hay una relación inversa entre la distancia de capacidades y la complejidad de las actividades económicas lo que quiere decir es que Nuevo León dado que posee muchas capacidades es más factible que desarrolle aquellas actividades económicas que son muy complejas o que están más tecnificadas y lo contrario sucede para todos los estados del sur pero este tipo de análisis lo que nos permite es poder diseñar estrategias adaptadas a cada uno de los lugares con base en sus capacidades productivas y a partir de eso también hicimos algunos cálculos algunas métricas de redes para poder también inferir qué actividades económicas pueden ser más estratégicas en estas políticas que queremos diseñar por ejemplo en este espacio de capacidades productivas lo que calculamos fueron las medidas de centralidad de intermediación para cada uno de los censos encontrando de entrada que bueno hay las actividades económicas tienen diferente potencial es decir pueden funcionar como puentes hacia zonas más complejas del espacio pero segundo pudimos ver cómo a través del tiempo las actividades manufactureras han cobrado relevancia en esta parte de funcionar como puentes al final del día en estos estudios y en estos análisis y herramientas que estamos desarrollando lo que les decía queremos proponer herramientas que permitan diseñar estrategias particulares a las regiones y en ese sentido pues si encontramos que los estados que lograron tener o desarrollar actividades más con una mayor centralidad también lograron diversificarse pero también hubieron estados que evolucionaron en la centralidad y no lograron diversificarse lo que nos permite inferir que digamos el potencial marginal que tienen las actividades económicas para permitir esta diversificación pues es diferente ¿no? en ese sentido y ya para ir cerrando esta parte digamos que al final del día queremos generar un marco ¿no? de decisión con base en diferentes métricas que nos permitan de forma más eficiente asignar los recursos es decir en el caso de los gobiernos locales y estatales pues es evidente que necesitamos estrategias de mayor precisión ¿por qué? porque no existen los recursos suficientes digamos para echar a andar todas las políticas que queramos ¿no? es decir hablando de infraestructura hablando de garantizar este los insumos básicos como agua electricidad por ejemplo ¿no? este digamos vías de comunicación en ese sentido pues tenemos un marco que a través de diferentes métricas nos puede permitir tomar una decisión más acertada orientada hacia donde queremos dirigir la política industrial local ¿no? en ese sentido pues para un gobierno local va a ser muy importante saber qué tipo de industria debería estar persiguiendo desarrollando ¿no? sobre todo en este marco en el cual por ejemplo en el que estamos hablando de retos más importantes para el crecimiento económico cómo el estado puede tener mayor injerencia cómo puede facilitar el entorno para que estas industrias puedan ser más competitivas ¿no? en este sentido lo que están viendo pues simplemente es el resultado de las diferentes métricas para poder identificar cuáles son las posibles industrias que pueden detonar en mayor medida este proceso de diversificación y acumulación de conocimientos ahora digo como resumen a grosso modo de lo que estas herramientas nos permiten nos permiten desarrollar es básicamente que entender que el crecimiento del desarrollo económico es una cuestión de acumulación de capacidades tenemos que estar tenemos que mantener una estrategia continua de esa acumulación de capacidades que nos permita tener este crecimiento económico político segundo las estrategias industriales deben estar basadas en las estructuras económicas de la región ya no es posible tener una estrategia nacional es decir tenemos que irnos a los datos desagregados a las estructuras económicas desagregadas para aprovechar esas ventajas que las regiones ya poseen y a partir de ellas diseñar las estrategias tercero tenemos que apostarle a capacidades o a conocimientos productivos de mayor tecnificación es decir aquellas que hacen uso de conocimientos más sofisticados de tecnologías más sofisticadas porque solamente elevar la productividad nos va a permitir este crecimiento que estamos buscando y por último pues básicamente esto requiere de una receta específica para cada región les decía no hay estrategias nacionales que puedan funcionar en todos lados tenemos que hacer recetas específicas ahora cuál es el futuro de esta investigación que también es algo importante es algo interesante hablando de ciencia de datos este tipo de enfoques de la complejidad y de análisis de redes al final del día lo hemos seguido aplicando con otro tipo de datos con otro tipo de enfoques porque ciertamente estos resultados deben complementarse con otros datos que son importantes a la hora de hablar de desarrollo de industrias por ejemplo de entrada el enfoque que en un inicio lo empezamos a utilizar a nivel estatal lo hemos logrado bajar a nivel municipal e incluso a nivel zona metropolitana para poder hacer estrategias de colaboración posiblemente entre municipios aprovechando pues la diversidad la mayor diversidad que puede existir ahí pero también aparte del enfoque municipal estamos desarrollando el análisis para saber no solamente cómo los conocimientos productivos se comparten en este tipo de redes sino también cómo las industrias intercambian bienes y servicios a lo largo de las cadenas de suministro como ustedes saben uno de los grandes retos que ha dejado la pandemia es estos cortes en las cadenas de suministro globales y este tipo de enfoques lo que nos permiten desarrollar es cadenas de suministro más resilientes identificar nodos estratégicos a partir de los cuales un corte o una alta dependencia de otras regiones nos pueden hacer más susceptibles a rompimientos de las cadenas evidentemente a lo que eso ocasiona en las industrias nos puede ayudar el diseño de clústeres industriales es decir si queremos en una región desarrollar una cierta industria pues bueno qué industria debemos desarrollar alrededor que le permitan ser más competitivo a esa industria estratégica bueno esto básicamente 7 en punto sería algo lo que quería a grosso modo presentarles y pues atentos a sus dudas y comentarios aoz aoz a a a Gracias.